Continuando con el curso de técnicas de estudio, vamos a seguir hablando de la planificación. El otro día, en el capítulo 1, hablamos de la planificación a largo plazo, mediante calendarios y todo esto. Y hoy vamos a centrarnos más en lo que es una jornada de estudio, estudiar durante un día. Lo primero, como siempre, que tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo voy a estudiar. Esto ya lo dijimos la semana pasada y es que tendremos que adaptar nuestro calendario al tiempo que disponemos cada día en función de nuestras tareas y nuestras obligaciones. Entonces, si yo ya sé que tengo una hora para estudiar hoy, tendré que dividirme esa hora en distintos bloques de estudio. ¿Cuánto tiempo debería estudiar al día? A ver, yo creo que esto no es una pregunta que pueda responderse a la ligera. De que se pueda decir, tienes que estudiar tres horas, dos horas, media hora. Lo que sí que tengo claro es que tiene que ser un estudio constante. La música es constante. Hay que trabajarla todos los días. Y el instrumento hay que trabajarlo todos los días. ¿Cuánto tiempo? Depende de muchas cosas. Depende del nivel en el que estemos estudiando, en el curso, lo que estemos preparando. ¿Vale? Nuestro objetivo final, del que hablábamos en nuestro vídeo primero. Y también depende del instrumento que toquemos, porque no todos los instrumentos admiten muchas, muchas horas seguidas de estudio. ¿Vale? Que no debe trabajarse en exceso, ¿no? Porque podemos estropearlas, por así decirlo. Pero instrumentos más mecánicos, como el piano o el violín, pues sí que necesitan a lo mejor más horas, más horas de trabajo para conseguir un resultado bueno. Bueno, dicho esto, cuando digo horas de estudio, también hay que tener en cuenta las horas de descanso, el tiempo de descanso, ¿de acuerdo? Las jornadas de estudio, si yo me planeo trabajar esta tarde de 4 a 8 con mi instrumento, significa que no voy a estar de 4 a 8 tocando. Evidentemente descansaré en medio el tiempo que yo necesite. Bueno, planificarme mi jornada. Todos los músicos tenemos, independientemente del instrumento que toquemos, como tres grandes bloques de trabajo. El primero son escalas, arpegios y, bueno, ejercicios técnicos, ya depende de cada instrumento. El segundo serían los estudios, propiamente dicho, los libros de estudios en los que se trabajan técnicas concretas y que suelen ser progresivos en función del nivel del alumno. Y el tercero, el repertorio, lo que son las obras, ¿vale? Conciertos, suís, sonatas, etcétera, que suele ser lo que ya tocamos más en conciertos, audiciones y todo esto. Entonces, mi día de trabajo me lo repartiré entre esos tres bloques de estudio. Escalas y técnicas, los libros de estudios y lo que son las obras de repertorio. ¿De qué dependerá? ¿Cuánto tiempo le voy a dar a cada bloque? Pues depende de mi objetivo final, como hemos visto en nuestra planificación inicial. Depende de mi meta, pues yo trabajaré más una u otra cosa cada día. Repartiré más tiempo en obras, por ejemplo, si lo que tengo es un concierto en público. Y repartiré más tiempo en técnicas si lo que tengo es un examen, por ejemplo. ¿Cómo planificaríamos nuestro día? Necesitamos varias herramientas. Lo primero que yo recomiendo siempre a los alumnos es tener un diario de estudio. Un cuaderno en el que escribamos día a día la fecha, el día de la semana y el tiempo que tenemos. Por ejemplo, tiempo estimado, ¿de acuerdo? Dos horas. Y ahí nos escribamos qué objetivos vamos a cumplir ese día. ¿Queremos hacer tres escalas? ¿Queremos tocar esas escalas con tantos arpegios? ¿Queremos hacer este ejercicio técnico? ¿O estudiar tal estudio y estudiar este movimiento de este concierto? Ahí me lo escribo en mi diario y según voy trabajando en mis sesiones de estudio, voy apuntando lo que realmente me ha dado tiempo a hacer, cómo me ha dado tiempo a hacerlo, en qué metrónomo, con qué formas y herramientas de estudio he utilizado, qué pasajes me han costado más. Entonces, ahí es donde yo voy a registrar en mi diario lo que voy a necesitar, qué información voy a necesitar para el próximo día de estudio. Por ejemplo, yo cojo una obra, primera página que voy a estudiar hoy. Empiezo a tocar, empiezo a trabajar y hay un pasaje que no he sido capaz de resolver, que no me sale, no me sale a la velocidad, lo que sea. Pues me apunto en mi diario este pasaje del compás X al compás Y, pues necesito trabajar el próximo día. Y así este diario me servirá de un día para otro para trabajar. No hace falta tampoco que sea muy estricto en repartir 25,3 minutos para escalas. Pero sí que estaría bien que más o menos nos planeásemos 20 minutos de escala, 10 minutos de ejercicios, 30 minutos de obra y dividamos también las obras en trozos, los estudios en trozos. Ya cada uno se organiza un poco en función de lo que necesita. Lo que desde luego no podemos hacer en una jornada de estudio es coger las escalas o lo que vayamos a trabajar, tocar de arriba abajo y sin pensar, ¿vale? Estudiar significa continuamente pensar e intentar hacerlo cada vez mejor. Normas muy importantes para una jornada de estudio. Como máximo 50 minutos, no más. No más de 50 minutos seguidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se cansa y la mente también se cansa, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos un poco de, como ya hemos hablado en el primer capítulo, de que todo se airee, de que nuestra mente se despeje. Entonces, 50 minutos seguidos parece que es más o menos el rendimiento que el cerebro nos puede dar. No más, ¿de acuerdo? Para eso, ¿el descanso de cuánto debería ser? Pues lo suyo serían 10 minutos. Si voy a estar una hora, dos horas, pues 50 minutos, 10 de descanso y otros 50 seguidos, por ejemplo. 10, 15 minutos de descanso. Puedo aprovechar esos descansos para estirar los músculos, para calentar un poco o simplemente para relajarme, ¿de acuerdo? Para relajar el cuerpo, pensar en otra cosa, comer algo, desconectar. No dejéis de lado, a pesar de que tengáis que preparar un concierto o cualquier otro tipo de objetivo que no precise mucho trabajo de escalas o de técnicas, no dejéis de lado nunca las escalas. Las escalas son muy importantes para cualquier músico, muy, muy importantes. Y se tiene que guardar un ratito a diario. De hecho, si en un día de estudio tengo poquito tiempo, es mejor dedicarlo a escalas que dedicarlo a cualquier otra cosa, obra, repertorio o lo que sea. Por supuesto, como siempre, igual que dije en el primer capítulo, hay que ser realista con el tiempo que tengo y no planificarme más de lo que puedo abarcar, ¿de acuerdo? Es mejor que para que el estudio sea óptimo y me cunda, me programe lo que soy capaz de hacer. Tampoco tengo que quedarme corto y ser demasiado amable conmigo mismo y planificarme cosas que no me supongan un reto. Siempre tiene que ser un reto de mejora, pero no tiene que ser un reto de frustración. Hasta aquí todo lo que os puedo contar de una jornada de estudio, así en versión resumida. Espero que os sirva este vídeo y que sigáis viendo el curso.